Vamos a ejecutarlo. ¿Cómo te llamas? Mon. Hola, Mon. ¿Cuántos años tienes? Tengo 51. ¿En qué año estamos? En 2021. ¿Has cumplido ya? Sí. Mon, naciste en 1970. ¿Y si soy José Eduardo? Hola, ¿cómo te llamas? José Eduardo. Hola, José Eduardo. ¿Cuántos años tienes? 50. ¿En qué año estamos? 2021. ¿Has cumplido ya? No. Y aquí sí que... Año de nacimiento. Y se nos define en la línea 17.1. Porque aquí he puesto una S de más. Bien. ¿Veis? Esto nos sirve para ver los errores. Nos dice algo muy parecido a Python. Nos dice el tipo de error. La línea y el criterio del error. Año de nacimiento. Y nos define en el script. Pero aquí nos dice línea 17 posición 1. En la línea 17 posición 1 está año de nacimiento. ¿Por qué? Porque aquí le he puesto una S de más. Perfecto. Nos ha venido de perlas para hacer una anatomía de un error en la consola. Vuelvo a darle. ¿Cómo te llamas? José Eduardo. Esta vez sin tilde. ¿Cuántos años tienes? Tengo 50. ¿En qué año estamos? En 2021. ¿Has cumplido ya? No. José Eduardo naciste en 1970. El programa funciona. Veis que hay una serie de diferencias. Pero que en lo básico son exactamente iguales.